¿Vos dijiste bien temprano hoy que se trataba de una campaña sucia? Sí, así es, y creo que esa idea ha sido sostenida todo el día. Primero por distintos medios de comunicación, segundo por la fragilidad de la denuncia, que recién luego del mediodía ha ratificado la diputada Alonso y ha acercado la misma lista que en el día de ayer entregaron a los medios de comunicación. Ahora deberá tanto Casanelo como Canicova y el fiscal Maldonado pedir las instrucciones, creo que han pedido secreto, nosotros nos hemos puesto a disposición, pero quiero decir que sigo sosteniendo que es una denuncia política, que es parte de una campaña sucia y que además no las hago responsables solamente a las diputadas. Hago responsable a Mauricio Macri como candidato a presidente del PRO, lo que imagino no estará ausente en la decisión que han tomado estas diputadas de hacer una denuncia sin contenido, sin sustento, que seguramente la justicia tendrá que investigar, pero que a 24 horas de la veda electoral y a 48 de la elección es una muestra más de esta campaña sucia que vienen sosteniendo. ¿Usted ve una suerte de continuidad entre la denuncia de Nisman y esta denuncia? No, yo lo que veo es una clara continuidad entre la denuncia del 13 de agosto del 2011 en la etapa de Clarín y la réplica exacta en el día de hoy de la etapa de Clarín, cuatro días antes de las elecciones nacionales, una denuncia sobre escuchas ilegales sobre dirigentes políticos, jueces y legisladores. Yo le pregunto a usted... Sí, yo pregunte, pregunte. No, yo pregunto. Con las personas que aparecen en ese listado, con número de documentos exclusivamente, no hay otro tipo de sustanciación, digamos, no es así como trabaja seguramente la gente de inteligencia cuando tiene que dar datos. Pero yo le hago esta pregunta. Imaginemos que a una persona como Mirta Legrán, que ya ha manifestado y se ha pronunciado públicamente sobre el gobierno, usted hoy le pone un micrófono y le pregunta, señora, ¿qué siente que es escuchada por el gobierno? ¿Cuánto se imagina que va a tener de rebote esa declaración? El daño que han hecho estas dos diputadas por la irresponsabilidad, sostenida por estas dos diputadas, camino a las 24 horas que faltan en las cuatro días de la elección, bueno, vamos a pedir que la semana que viene nos den explicaciones. Si bien es cierto que están cumpliendo con el deber de funcionario público y si la denuncia tiene sustento y veracidad a la fuente de información, es lógico que cuando uno detecta un ilícito, radique la denuncia. Pero a como fue presentada en el día de ayer, a como fue subida el Twitter por la diputada Patricia Bullrich en un PDF haciendo público en los lugares de la denuncia, la verdad que parece poco serio.